Hola, estamos en la veterinaria Dog Care, que fueron el día de hoy a la zona del Volcán de Pueblo. Y trajeron varios animalitos que ahorita nosotros vamos a ayudar a buscarles casa. Y tenemos estos gatitos que están ya listos para irse. Esta es una nena, esta también es una nena, y esta también es una nena tremenda, super viva y super pila. Y este es el niño. Así que si quieren adoptar alguno de estos gatitos, por favor tómenle captura a la imagen. O si no les importa cuál de todos, pues también ya nos dicen. Igual se van bajo la promesa de castración, ya están desparasitados y ya se les aplicó producto antipulgas. También están estos otros gatitos. Todos tienen muy buen carácter. Este es machito. También ya se puede ir. Y está aquella otra que es hembrita, que no abro la jaula porque es un poquito complicada la cerrada. También hay unos perritos, que es este, que es super simpático, es super amable. Mirá, sí, tu orejón, divino. Es super buena onda el perrito. Está este perrito que está muy nervioso. Se llama Canche, ¿sabra? Nena, se llama Canche y está super desnutrida. Para ella necesitamos un hogar con mucha paciencia porque por el miedo no es de venir perrito, de estarla sobando y cariñitos, sino es de tenerle paciencia para que ella poco a poco tome confianza en el ser humano y que pueda estar poco a poco rehabilitándose, no solo físicamente, sino también emocionalmente. También está esta nena, ¿no? A ver, con lo oscuro, pero es super linda, es bien noble. ¡Muñita! Y es grande, es una perrita a tamaño grande, pero es bien noble y bien tranquilita. Y también está este otro perrito que es que es bien miedosito también, por lo que se necesita un hogar que le tenga paciencia también para rehabilitarlo emocionalmente. Vamos a... También hay una gatita que está hospitalizada, que se va a quedar más tiempo acá porque sí tenía quemadas las patitas y está en un estado poco saludable. ¡Cuánto cancha que son bravas! Pero tenés miedo, ¿verdad? ¿Quién debe estar la pancha, linda? No, es puro miedo lo que tienen realmente por todo el estrés que han vivido, que han pasado. Entonces, por favor, seguimos. Mañana estamos planificando ir nuevamente para rescatar más animales. Y lo que necesitamos es ubicarlos luego para tener espacio para otros animales que podamos ir rescatando o que rescaten otras personas y que nosotros podamos ayudar para buscarles hogar. Por favor, contáctenos. Si es para la adopción directamente, escriban... Y si es para algún otro tipo de ayuda o para ofrecer hogar temporal, escriban... Y con paciencia nuevamente, porque sí nos ha dado bastante que hacer esto y vamos respondiendo poco a poco. Ya el día de hoy entregamos a los primeros perritos y a las gallinas. Así que vamos poco a poco, pero a paso seguro. Así que gracias a todos por su apoyo. Y aquí seguimos en espera de los mejores hogares posibles para estos niños.